Un poquito más duro 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 Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Fue la discoteca A ver si me conseguí una fresca I got my socks on from I got my socks on from I got my socks on from Sometimes you need some Me tomé mi brago Y una vez esta paso por mi lado La miré con ganas Con esa carita de paz Ella miró vos y ella pasó Ella se volvió con una sonrisa Tengo que bailar con esa bolsiquita El DJ puso brinca Y enseguida quise jamada pa' la pista Y cuando llegué Alguien fue el tiburón Y eso lo fue Un poquito más duro Un poquito más duro Un poquito más duro Un poquito más duro